¿Cuál es el análisis de este partido? No analizar, sino decir que lo hicimos bien o lo perdimos, tratando de ser lo más frío posible, creo que sí que tuvimos un buen partido, diría que de lo hecho hasta el momento, creo que donde encontramos un rendimiento más parejo, sobre todo en el funcionamiento ofensivo, creo que conseguimos buenas jugadas en la asociación, entre los volantes, los laterales y los delanteros, transformamos en eso en muchas circulaciones, situaciones de gol, que nos permitieron convertir o hacer goles, o tener situaciones de gol como en el primer tiempo y en la segunda parte, lamentablemente sobre el final, producto del empuje del equipo rival, y que asomé un buen equipo y lógicamente, la condicionante, estábamos otra vez con 10 jugadores, cometimos dos fallos defensivos y nos cometimos dos goles, el primer gol viene de pelota quieta, y el segundo gol, el carvesean ahí en la ordenaria chica, terminamos quedando después de hacer un gran partido, nos tenemos acá no sin nada. Hubo mucha presencia de dirigentes dentro del vestuario, ¿recibiste el apoyo de ellos? Sí. ¿Pudiste hablar con Juan Pedro Damiani? No sé si te brindó todo el respaldo necesario, pregunto más que nada por los puntos perdidos en la apertura, y porque al ser un equipo grande tal vez es imperioso tener más puntos para lograr el objetivo. Recibimos el apoyo de ellos. Diego, 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 ¿puedo fracasar como técnico en el planteo de Peñarón? Muy bien. Diego, cuando ibas a hacer la variante de Ulolo, cuando ibas a hacer Ulolo, ahí expulsan a Alcapo, ¿verdad? Y vos llamás a Pidis y haces dos variantes, y sacás a Antonio Pacheco y a Salayeta. ¿Nos podés explicar esas variantes? Sí, cuando colocamos los dos jugadores tratamos de, a ver, primero rearmar, se notaba, no viene expulsado un futbolista por izquierda, tratamos de rearmar el equipo, digamos ganando, de rearmar el equipo, de meter dos líneas de cuatro defensivas, jugando a Torianov, de volante por derecha, a jugar uno contra uno contra Lima, que también tenían la tarjeta amarilla, intentando que jugara, bien menos que pudiera desequilibrar su velocidad y que pudiera generar situaciones, y en segundo, tratar de decir, él podía generar que le quitaran, a través de faltas que le pudieran hacer, que le pudieran generar esta tarjeta amarilla al equipo rival y que pudiéramos quedar en igualdad de condiciones, en la intención. De hecho, yo creo que hubo una mano que se generó, que podía haber generado, y una falta sobre el córner también, donde se le podía haber sacado otra tarjeta amarilla. La intención fue, bueno, un jugador que le pudiera dar, primero, la entrada de Fili, que pudiéramos armar a mitad de la cancha, y la entrada de Trenó, que pudiéramos jugar uno contra uno contra Lima, para poder, a ver si podíamos, numéricamente, armar el partido, porque estábamos nosotros en ventaja en el mercado. Diego, vos sentís que la paciencia de los dirigentes disminuye, y obviamente, las ganas de ganar tuyas, obviamente, se acrecientan, pero, ¿en qué situación estás hoy en día parado en Peñarro? No puedo, no puedo... Por lo menos lo sentís. Y darte una opinión de lo que es el pensamiento de él. Yo me encuentro con la sensación de que nosotros, a nivel colectivo y en el juego, tenemos, primero, que tenemos margen de mejora, eso es evidente, pero que venimos creciendo, y que no nos transformamos en resultados solamente en el partido anterior. Creo que el partido de hoy en Peñarro fue bueno, no puedo catalogar algo de más arriba, si no estuviéramos ganados, estaremos hablando de otro tipo de partido, porque el rendimiento de los jugadores lo hicieron así, el rendimiento del colectivo fue así. Al perder es muy difícil evaluar y decir, como le dije en la primera respuesta, decir que tuvo un buen partido. Es difícil decirlo, pero los que me conocen saben de mi predisposición, de mi postura ante la adversidad, y ellos también lo saben. Los jugadores, principalmente, que son los que están conmigo todo el día, y los directivos también. Saben cuál es mi postura cuando están las cosas más difíciles, y cómo es manera de ser habitualmente, y en este caso es la misma. Y cuando la retropita, ¿qué te imaginaste que te iban a decir los dirigentes? ¿Sentías que te iban a apoyar, o pensabas que se terminara tu ciclo? Pues soy sincero, lo único que pienso es, en ese momento, cómo no pude comandar partidos. No estoy pensando, mientras que dirijo, a ver que lo que están pensando es lo demás. No dirijo para que me dejan o para que me echen. Dirijo para que podamos ser un buen equipo y que podamos ganar. Eso es lo que tengo en la mente puesta. Quizás ustedes están esperando eso, pero yo no estoy esperando otra cosa. No, vos me preguntás dos o tres veces lo mismo, capaz que estás esperando eso. No, pero yo te lo pregunto. Me preguntás por el pensamiento de ellos, ya me van a hablar. Por favor. Como vos me preguntás por el pensamiento, que es lo que sienten y que es lo que hay, porque me preguntás, quizás es lo que están esperando que es lo que piensan ellos. Yo no. Yo estoy pensando en poder hacerlo bien, tratar de seguir trabajando, de tener la postura que tenemos nosotros ante la adversidad, de no dar más por vencido, porque jamás me he dado por vencido y más en este club. Yo te lo pregunto porque previo al partido de Bon Racing, lo que más se hablaba era de la continuidad de Alonso y que era la última oportunidad. También va por una cuestión de tus fuerzas, de lo que te digan los dirigentes. Yo te lo pregunto sin mala leche porque lamentablemente el momento que te toca vivir desde el punto de vista deportivo no es bueno ante mi pregunta, pero no te lo pregunto en mala leche porque vos también me conocés a mí. Por eso yo te lo pregunto en una buena. Yo también te contesté como correctamente, simplemente te digo que más allá de que ustedes puedan estar esperando lo que pueda pasar con ellos, lo que puedan decir ellos, yo no lo estoy esperando. Lo que pasa es que los dirigentes no dieron la cara en el partido de hoy. Por eso también te lo pregunto. Yo vengo aquí y doy la cara como lo hago yo siempre, cada vez que se me ha tocado en el que había partido, vuelvo a un charro y le digo que ya no es el partido. Nosotros no tuvimos esa posibilidad de hablar con ellos porque no querían hablar, estuvimos con Damián y no quiso hablar, Huelcar no quiso hablar, otros dirigentes tampoco, se generaron otros incidentes afuera también. Por eso te lo pregunto a vos, ¿cómo podiste hablar con ellos? Yo no. Es un poco la insistencia de la respuesta porque me quedé sin saber cuál es la opinión de los dirigentes. Lo primero que me preguntaste fue si me habían dado el apoyo, te contesté que sí. Y tú me preguntaste a mí qué sensación tengo sobre la situación, de lo que piensan ellos. Yo te puedo decir lo que me contestaron a mí, lo que me contestaron a mí, nada más. Por eso yo pregunto a dos cosas, lo que te dicen los sensaciones, nada más. Cuatro puntos en 15 es muy poco para Peñarol, pero está todo muy parejo y pensás que a la larga Peñarol va a estar en la definición del campeonato. Hablar de lo que puede llegar a pasar es muy difícil, y jugar con la ilusión también es difícil. Lo que sí, nosotros sabemos que tenemos un camino largo por recorrer, de que la definición, es cierto que hay una definición de la apertura que está a 10 fechas, pero que sí hay una definición de Uruguayos que está a 25. Y el campeón de Uruguayos, Peñarol. Y tenemos que pensar que, lógicamente, la primera respuesta que debemos encontrar para poder defender ese título es nuestra, no de los demás. No depender de lo que puedan hacer los demás, sino depender de lo que nosotros podemos hacer. Y creo que con respuestas como las que tuvimos al otro día, de haber jugado menos y haber superado al adversario después de jugar 75 minutos, y la respuesta que tuvimos hoy futbolística, debemos seguir insistiendo, y los jugadores deben seguir insistiendo en que ese es el camino. Diego, ¿pensás que estás con mala suerte en el tema de las expulsiones? Sea con el de Darío de la vez pasada, sea hoy que no fue tan clara, ¿pensás que eso es un tema con la suerte? A ver, no puedo... Seré simplificar, soy sincero, simplificar, decir que es mala suerte, o los resultados, o las expulsiones de los jugadores, no creo que sea adecuado. Hay veces que uno replanteas cosas y decís, bueno, podría haber sido diferente, pero nosotros debemos buscar un tipo de soluciones, no solamente esperar que la suerte cambie, que esté a nuestro favor. Tenemos que intentar buscar otro tipo de soluciones, y como dije, una semana, más allá de que es muy difícil, cuando los partidos son parejos, cuando un equipo es bueno, ante una mala situación del árbitro, que a veces la puede tener, un equipo debe ganar igual. Diego, por tus palabras, se deprende que tenés el resto anímico intacto para seguir dirigiendo Peña, ¿no es así? Tan cierto como que esté acá.